¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Qué linda! ¡Qué preciosa! ¿Está preciosa? ¡Qué preciosa! ¡No! ¡Oh, qué grande está! ¡Oh, mierda! ¡Se cortó! ¡Uh, ahí está! ¡Uh, qué preciosa! ¡Vamos! ¡Oh, qué rica la cañita! ¡Cómo sufre la caña! ¡Cómo sufre! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uh, qué linda! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué delicia la caña! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Se resiste! ¡Se resiste! ¡Uh! ¡Está preciosa! ¡Está preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Un machito! ¡Vamos machito! ¡Vamos machito! ¡Es andar sin copo! ¡Qué preciosa trucha! ¡Ah! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Qué preciosa! ¡Uh! ¡Linda! ¡Ahí está! ¡Tanquilla! 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 ¡Tanquilla!